Hola amigos, bienvenidos a un video más del canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. Información urgente. Las autoridades mexicanas han dado a conocer que un fuerte sismo de grado 4.3 ha sacudido muy fuerte la zona de Oaxaca en México. Según el informe de los expertos mencionan que este fuerte sismo ha sucedido a tan solo 76 kilómetros al noreste de la zona de Matías Romero. El sismo fue de magnitud 4.3 causando gran alerta entre la población mexicana. Asimismo los expertos mencionan que en las últimas 24 horas varios sismos de grado 4.3 a más están sacudiendo las tierras mexicanas. Por lo tanto se debe de extremar medidas preventivas como es el uso de una mochila de emergencia y ubicar una zona segura ante un sismo. Por otro lado también los expertos mencionan que este aumento de la actividad sísmica en esta parte mexicana se debe principalmente a que en las últimas horas una gran llamarada solar ha golpeado lo que viene a ser el cinturón del fuego. Provocando entonces que haya un mayor despliegue del campo magnético de la tierra y por consiguiente se alteren las placas tectónicas en las diferentes zonas del mundo. Es por ello que el cinturón del fuego una zona altamente sísmica nuevamente se ha activado y está generando estos fuertes sismos que están sacudiendo al país de México. Muy bien este es el informe sísmico que se tiene con respecto a la actividad sísmica que está sucediendo en México. México está temblando muy fuerte, los expertos mencionan estar en modo de alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades del Servicio Sismológico Nacional. Estaremos ampliando más noticias en los próximos videos, cuídense bastante y si les gustó esta información no olviden compartirla. Hasta la próxima. Chau.